El miedo se tiene, vamos, yo he estado muerto de miedo, pero lo que llaman el valor es saber aguantar ese miedo y disimularlo. El periodismo, desde luego, porque es una, en el plano que yo lo he hecho, que es de corresponsal, es un privilegio, porque te puedes meter, lo mismo tomar un té con el sal de Persia, con el emperador, que ir a una guerra, que es una cosa tremenda, pero que tiene una parte de aventura y de emoción, luego de asco también. En el caso de las guerras yo creo que sirve para denunciarla, porque la gente, mientras más conoce la guerra, más la rechaza, sobre todo por la lectura de libros, de aventuras, de viajes, de Salgaris, de todos estos burros, y entonces en cuanto tuve oportunidad que saqué un, me dieron un trabajo en Guinea Ecuatorial para hacer unas instalaciones agrícolas allí, y ya me quedé. Me gustó el hecho de hacer lo que hizo Colón en su tercer viaje, meternos en la misma brisa, y por la misma ruta, bajando al paralelo 12, e ir a Trinidad-Tobago, que fue Colón. Pero nosotros teníamos un primitivo GPS, y sabíamos que nos quedaba 2.238 metros, y dónde íbamos, y ellos no, ellos iban para allá pero sin saber. ¿Sabes lo que me ha dado miedo eso? Cuando luego lo he visto en vídeo, hay que ver qué inconsciencia meterse ahí con una tormenta de agua, y que salió de milagro. El fin es vivir, pero vivir, como dice Rudyard Krippin, cada segundo pleno y verdadero de que tiene cada minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!